Lo pongo en modo post, ya no hay quien me frene 50 kilos de interior dentro de mi BM Lo pasamos a grano y es por la C-17 Le pasamos un M4, se nos fue un corbete Lo pongo en modo post, ya no hay quien me frene 50 kilos de interior dentro de mi BM Lo pasamos a grano y es por la C-17 Le pasamos un M4, se nos fue un corbete Ponte los guantes, las más caras, sal a robar Sal a 7 millonarios y no venden crack Los guardias me miran la cara y me quieren ver mal Pero yo soy de la calle y no me voy a dejar, no 50 kilos de interior dentro de perico Yo ya salgo de mi esquina, voy a hacerme rico En ruedas de aviones como hacía Pablito Y si me pillan como el chilo explota todito Estoy haciendo lo que quieran, mírame la cara Aquí somos de la mina y quien nos mente sana Estoy haciendo lo que quieran, mírame la cara Chorando motos con 14 y me ríen su cara Ellos no me quieren porque soy así Yo vengo de las 3.000 y es que así crecí Todos los beaters, las botellas van pa'l suelo Mejor no me grites, que yo estoy como la crimen Te saco los tigres, te lo dije en la primera Ya no hay quien me frene Yo me río de los monos con la KTM Salimos de noche, se escuchan los tíos Salimos mascarados, dale rollo vampiro Que si vienen los chivatos, cambia la tarjeta Que si vienen los chivatos, cuando es la maleta Mejor no sacas del carro y pisales a fondo Mejor tapas las matrículas y se quedan locos Tú no dejes de pisar, mejor no le aflojes Por lo hasta 280, radar no te coges Tú no te preocupes, loco, si vienen los feos Los metemos en los bloques, aquí los mareos Aquí los celebramos desde dar el palo No tengo cara de bueno, tampoco de malo Antes de poder entrar hay que tener salida Que los chivatos si te apuntan, te bato por vida 50 kilos de interior, 20 de perico Yo ya salgo de mi esquina, voy a hacerme rico En ruedas de aviones, como hacía Pablito Y si me piden como el chivo, explota todito